Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Para descomponer un número primero vemos si es que tiene mitad, o sea si es que se puede dividir entre 2. Para que tenga mitad solo debe terminar en par y justo este número termina en una cifra par que es el 4, así que sí, tiene mitad todo esto. 224 entre 2, dividimos y sale 112. Termina en cifra par, así que de nuevo entre 2. 112 entre 2 sería 56. Termina en par también, así que de nuevo la mitad. 56 entre 2, 28. 28 termina en par, así que de nuevo la mitad. 28 entre 2, 14. 14 también termina en par, así que otra vez la mitad. 14 entre 2, 7. 7 ya no tiene mitad, ¿verdad? Tendrá tercia, quinta, no, ¿verdad? Lo único que tiene es séptima, así que entre 7. 7 entre 7, 1. Entonces ya quedó como 1. No te olvides que cuando acá es un número primo, se le divide entre sí mismo, ¿de acuerdo? Estos son los números primos. Y aquí hay otros más. Ya quedó como 1 entonces. Entonces la factorización de 224 sería igual a... ¿Qué número está por este lado? Solamente el 2 y el 7, así que 2 por 7. El número 2, ¿cuántas veces aparece? A ver, contamos 1, 2, 3, 4, 5. A este lado se cuenta y hay 5. Entonces ese 5 viene como exponente. Y el 7, el 7 aparece una sola vez, así que exponente 1. O así nomás también, se sobreentiende que ahí está. Y listo, ya está factorizado. Sus factores primos son el 2 y el 7. Listo. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.